Buenos días a todas y a todos. Mis saludos para las alumnas y los alumnos del doctorado en Derecho de la Universidad Libre de Colombia. Yo soy Rubén Martínez Dalmau, soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, en España, y me he ocupado en ese doctorado del módulo Interpretación Constitucional y Derechos Fundamentales. En primer lugar, quería darles la enhorabuena. Creo que ustedes han tomado una decisión muy acertada, que diría que tiene dos vertientes. Una es la decisión muy acertada de empezar sus estudios en el marco de un doctorado, un doctorado en Derecho. Y digo muy acertada porque los doctorados hoy en día son la máxima calidad académica que una persona puede optar y, por lo tanto, la decisión de formar parte de un doctorado es una decisión compleja, pero enormemente útil a medio y largo plazo. Y, en segundo lugar, quería felicitarles también por el hecho de que lo hayan hecho en una universidad como la Universidad Libre de Colombia. Para mí, una de las mejores universidades de América Latina, donde hay grandes amigos, enormes profesionales, mujeres y hombres que se van a preocupar por ustedes y que van a hacer que el doctorado sea un doctorado de enorme calidad, muy cercano personalmente y, sobre todo, muy profundo académicamente. Espero verles muy pronto en Bogotá, en la Universidad Libre de Colombia. Estoy seguro que el módulo de interpretación constitucional les va a gustar mucho. Ahí lo que hacemos es un recorrido sobre cómo se interpreta la Constitución, cómo se ha hecho históricamente en la época del positivismo ideológico, después en el marco de las constituciones democráticas, actualmente en lo que solemos denominar la interpretación de la Constitución democrática, basada en principios, en reglas, romper un poco los esquemas clásicos y logísticos propios de una visión reglamentaria y un poco atrás en el tiempo de la Constitución para avanzar hacia nuevos modelos más abiertos, más plurales, con mayor capacidad de emancipación. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo la materia y, además, como les comentaba, reitero mis felicitaciones por formar parte de esa gran familia que es la familia de la Universidad Libre de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos, adelante con sus estudios, trabajen fuerte, realmente merecen muchísimo la pena y me van a tener a mí para ayudarles y colaborarles en lo que necesiten. Un abrazo muy grande.